Es dolor el saber que a lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor, enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo el amor que tú me das Desvanece el frío, quiero verte ya Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad De saberte mío, quiero ir donde vas Lejos de pensar que me estoy haciendo mal Tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal Por eso voy a aprender, voy a vivir Voy a abrazarte más y más Y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte Porque vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor Enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo el amor que tú me das Desvanece el frío, quiero verte ya Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad De saberte mío, quiero ir donde vas En dolor, en saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Enséñame Y a sentir contigo Desvanece el frío, quiero verte ya Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad De saberte mío, quiero ir donde vas Que no aguanto la ansiedad De saberte mío, quiero ir donde vas